Nos desplazamos a Stajalón para conocer a Maite, delegada de Psicosocial de la Eru de Salud, que ya ha estado dos veces en Grecia apoyando a los refugiados. Hace muy poco recibió un mensaje para hacer el relevo en otra misión y no se lo pensó ni un solo segundo. Es madre de dos niñas, referente de cooperación internacional en su asamblea, abogada a nivel privado y abogada de los servicios sociales del ayuntamiento que visitamos hoy. Hoy vamos a conocer lo que hay detrás de una salida express en relación a la ayuda humanitaria. Bueno, yo recibo una alerta, bueno, nosotros la recibimos por lo que es mensaje tanto de e-mail como de móvil, entonces es una locura. Hola, buen día. Hay momentos cuando nosotros de alguna manera comprobamos si podemos dar disponibilidad o no a la salida. Eso se tiene que hacer inmediatamente, nos dan un día máximo para contestar. Entonces lo que hago es comprobar toda mi agenda de trabajo. Tengo que comprobar que todos los procedimientos, todo, lo puedo dejar y si lo puedo dejar o lo hago yo o lo dejo preparado para que lo hagan unas compañeras. La locura es increíble. O sea, es desde demandas que tengo que presentar, juicios que tengo que preparar para que lo lleve otra gente, organizar todo, todo y además, después además seguir con el e-mail porque a mí me van a seguir llegando notificaciones que yo a lo mejor tengo que recurrir o hacer cualquier cosa, con lo que imagínate la carga, ¿no? La única manera, pues eso, es organizándote y sabiendo y teniendo, pues eso, una base fuerte de compañeras que te ayuden a llevarlo. Vale, vale, pues que demás, yo te las porté ahora, ¿vale? Vale. Gracias. Los cursos ya nos preparan para que podamos prepararnos para movilizarnos en muy pocos días porque normalmente nos van a dar entre dos días, más o menos, 48 horas, para que nos movamos. Nos movamos para ir a Madrid y de Madrid ya a otro país. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues cada uno tenemos nuestras circunstancias. Yo en mi caso tengo dos niñas, pareja y dos niñas pequeñas además. Con lo que imagínate la movilización personal para que, pues para que todo esté organizado y que tú desde allí no tengas problemas de nada. Pues lo que hacemos es, pues, organizarnos en todo lo que, de alguna manera, es mi obligación, ¿no? Lo que yo hago normalmente, se lo asume él, o sea, mi pareja. Pues las lleva al cole, las recoge y, de alguna manera, pues eso suple toda esa ausencia mía, ¿no? Todo el tiempo que no estoy yo y, sobre todo, que no cause mucho impacto tampoco a las niñas el que yo no esté, que eso es lo más importante para nosotros. El haber estado allí, pues me ha aportado muchísimas cosas. En la primera, yo creo que, además de primera misión, porque fue muy dura, muy dura. Y las situaciones que vivimos fueron muy, muy complicadas. Además, pues bueno, con una... Pues porque la situación nos desbordaba en algunos momentos. Y entonces a nivel personal, pues te hace crecer mucho, también te hace conocerte. Y, bueno, también, claro, o sea, ver las situaciones que están pasando la gente y cómo además la resiliencia de ellos, de ellas, ¿no? Todos los niños de cómo han pasado situaciones que no podemos imaginarnos y que además llegan, pues nosotros cuando trabajamos con ellos, cuando estamos en los espacios y todo, saber cómo empiezan a volver a sonreír, cómo vuelven otra vez a entrar dentro de una normalidad que durante a lo mejor cinco años o más de cinco años no han podido tener, pues claro, a nivel personal es increíble. Lo que pasa es que también la vuelta es muy complicada porque todo lo que vas recibiendo, todas las imágenes, toda la información, todo el estrés, todo lo que no eres capaz de gestionarlo en todo el tiempo que estás ahí, es imposible. Entonces la vuelta es muy complicada y necesitas tiempo para poder procesar todo lo que realmente ha pasado. Pues un crecimiento total, además un conocimiento de culturas, de, pues eso, de cómo la gente sigue viviendo después de todo, de las penurias, de todos los problemas, de todas las historias y de todo, ¿no? Cómo la vida sigue al final y, jo, aprendes de todo. Yo creo que es lo que más es todo los aprendizajes de toda la gente de allí. ¿Cómo afrontas ahora esta nueva salida a Grecia? Pues la nueva salida a Grecia la afronto, pues con todas las experiencias anteriores, ¿no? O sea, con todo eso que nos ha aportado las dos salidas, pero además también, pues tienes que enfocarla con mucha energía porque la situación esta es muy complicada, llevan más de un año a veces algunos allí y claro, cada vez va a peor, o sea, en este caso las necesidades básicas sí que las tienen relativamente cubiertas, pero no todas las que son psicológicas, ¿no? Entonces ahí es donde entramos, por eso cada vez es más importante que sigamos allí y que estemos allí dando apoyo, ¿no? por estar allí y mantenernos.